Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del Mundo. Alerta Patriotas. Última hora. La estrategia del expresidente Donald Trump de saltarse los debates republicanos programados para este verano podría ser muy arriesgada, según expertos políticos. Aunque Trump lidera por un margen considerable en varias encuestas nacionales, su ausencia en los debates podría dar lugar a que un candidato alternativo capte la atención y se convierta en una amenaza para su candidatura. Trump ha sugerido públicamente que no debería tener que pararse en un escenario con otros candidatos mientras recibe críticas de los moderadores, y ha expresado su preocupación por las redes hostiles con presentadores enojados que odian a Trump y MAGA. Pero la ausencia de Trump en los debates podría dar a sus oponentes una oportunidad para criticarlos sin respuesta y para presentar un caso convincente de que el partido debería alejarse de él. Patriotas, aunque Trump tiene una ventaja sustancial en las encuestas, su ausencia en los debates podría ser perjudicial para su candidatura. Si él no está en ese escenario, las otras personas en ese escenario no harán nada más que golpear a la persona que no está allí, dijo David Orban, quien asesoró las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020. Y podrán atacarlo y decir cosas, y él no podrá responder. Un ex asesor de campaña de Trump dijo, no creo que se presente. Solo ayuda a estas personas. No hay razón para que él vaya. Y es que amigos, la relación fría y caliente que Trump ha tenido con Fox News, la cadena que presentará el primer debate, también podría ser una razón para su ausencia en los debates. Sin embargo, los estrategas del partido republicano e incluso algunos asociados de Trump son conscientes de que saltarse uno o ambos debates podría, en última instancia, perjudicar al expresidente y dar una oportunidad a sus oponentes. En conclusión, aunque Trump tiene una ventaja en las encuestas, su ausencia en los debates republicanos podría dar a sus oponentes una oportunidad para criticarlo sin respuesta, y para presentar un caso convincente de que el partido debería alejarse de él. Los estrategas del partido republicano y los asociados de Trump son conscientes de que saltarse uno o ambos debates podría, en última instancia, perjudicar al expresidente y dar una oportunidad a sus oponentes. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos del mundo. Bendiciones para todos.